Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! Y para terminar señores les vamos a presentar los avances del programador Macdub con el emulador Vita 3K. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos con Psycho Modular de Color y esto es Immortal Games. A partir de este momento presta mucha atención porque empezamos chicos, vamos con las noticias. Bueno, ¿qué está pasando mi gente? Como ustedes saben muy bien el famoso emulador Jusuu es un emulador que ejecuta la videoconsola de Nintendo Switch. Actualmente es considerado por muchos el mejor emulador de esta videoconsola en sistemas de Windows. Bueno, lo que ocurre señores es que este emulador ha ejecutado el famoso Pokémon Scarlet y también el Pokémon Violeta. Bueno, lo que está ocurriendo en redes sociales es que la gente se está quejando de que este juego se vea mejor en PC que en la misma videoconsola. El motivo, ahora les cuento. Bueno, es que este emulador básicamente ejecuta este título a una resolución en 4K. Aparte de ello que también incorpora el famoso FidelityFX de tal manera que este título se ve mejor o superior a la videoconsola original de la Nintendo Switch. Aparte de ello que los fans han creado un MOC que ha hecho que este juego ahora ya no se ejecuta a 30 frames por segundo, sino a 60 fotogramas por segundo. Por supuesto, superando de una manera brutal en todos los aspectos a la ejecución de este juego en el sistema original. En fin chicos, ¿y ustedes qué opinan? Me encantaría de verdad saber tu opinión acerca de este tema en la cajita de comentarios. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Continuando con la información señores, sí, como ustedes saben muy bien, Mi Cage es un emulador para sistemas de Windows y también para dispositivos móviles con sistema Android. Si no lo sabías, te pongo en contexto rápidamente. Básicamente este emulador ya está en desarrollo y su programador posiblemente comparta este sistema o aplicación dentro de poco. Bueno, ¿qué está ocurriendo con el emulador? Básicamente chicos, lo que ha pasado con el emulador es que el programador sigue presentando sus avances y qué novedades incorpora a su sistema. Y voy a ser sincero, está empezando a superar a Citra en muchos aspectos. Y por supuesto, el programador nos presenta algo muy interesante. Observen. Sí, como pueden ver acá chicos, el programador dice lo siguiente. Preparando algunas funciones de interfaz de usuario tan esperadas por los fans. ¿Y de qué se trata? Señores, esto es innovador porque nunca lo he visto esto en el emulador Citra. Sí, vamos a poder, ok, configurar la pantalla o el screen del emulador de manera manual y poder configurarlo, sí, a tu gusto personal. Básicamente es lo que nos dice el programador aquí. Y bueno, aquí nos presenta esta imagen por supuesto. Lo que básicamente te da a entender es que vas a poder configurarlo ambas pantallas, que hay que recordar que son dos pantallas, a tu gusto personal. La verdad, es una idea muy innovadora y hasta la fecha del día de hoy no se ha visto este tipo de configuración en el emulador Citra. Por eso es que su programador dice o menciona que Citra es un emulador que no ha sabido sacar el máximo provecho al sistema de Nintendo 3DS. En fin, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que esto sea cierto? Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Siguiendo con las novedades, señores, el programador del emulador MiCage está contento, está feliz. Y por supuesto, él ha querido compartir su experiencia con todos nosotros y lo ha hecho por medio de su, sí, red social. En este caso, Twitter. Así que veamos, ok, lo que nos dice el programador a todos nosotros. Observemos. Bueno chicos, básicamente el programador nos dice lo siguiente. Dice, MiCage se une a Fediverso. Twitter está subiendo como el fuego, por lo que es bueno para tener una plataforma que es mucho más genial de todos modos. Seguiremos publicando aquí, básicamente en Twitter. Pero una vez que este sitio deje de funcionar, lo estaremos esperando en MiCageTreehouse.System. En este caso, bueno, sería otra plataforma donde ellos van a presentar sus avances. Continúa diciendo el programador. En últimas instancias, este es un proyecto de pasatiempo en el que trabajamos en nuestro tiempo libre. Siempre me alegra ver que la gente se emociona con él. Siempre y cuando mantengan sus expectativas en línea con la realidad. A la gran mayoría de ustedes, muchas gracias por su paciencia. Bueno señores, te lo resumo así fácilmente. Básicamente el programador lo que nos dice es que el emulador MiCage está empezando a tomar notoriedad de parte de los fans. Ahora sí, la gente está empezando a tomar este proyecto de una manera mucho más seria. Por mi parte, me alegra de parte del programador. Y bueno, yo estoy contento que el programador, ok, comparta con entusiasmo sus experiencias. En fin, ahora que lo saben, continuamos con más información. Y bueno chicos, ¿qué está pasando con el famoso emulador Vita 3K? Bueno señores, les presento, sí, correcciones gráficas. Si ustedes recuerdan muy bien el título Soul Sacrifice Delta, era un título que tenía errores gráficos fatales, horribles. Sinceramente, era jugable, pero desanimaba a la hora de verlo. Pero como pueden observar en este momento, básicamente estos errores gráficos han sido corregidos. Lo que sí, tengo que aclarar acá un punto muy importante, es que si hablamos de velocidad, aún el título deja mucho que desear. Quiero recordarte que estamos viendo un título netamente exclusivo de esta videoconsola. Nunca apareció ok en ningún otro sistema. Y voy a ser sincero, es considerado al día de hoy uno de los mejores juegos, o quizás el mejor juego, de todo el catálogo de PlayStation Vita. En lo personal, estamos ante un juego muy interesante, y por supuesto te lo recomiendo. Ahora, en cuanto a este juego, el programador nos menciona que próximamente nos dará una sorpresa. Si me preguntas de qué se trata, yo creo que se trata, sí, de mejorar los fotogramas o los frames. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Continuando con buenas noticias señores, sí, el programador nos presenta la optimización con juegos en dos dimensiones. En este caso, nos presenta el título Show El Night. Ustedes deben recordar muy bien que este juego ya ejecutaba, pero una velocidad de 45 frames a 52 frames por segundo. Actualmente el panorama ha cambiado de una manera radical, ya que el juego se ejecuta de una manera correcta, de una manera perfecta, con una velocidad de 60 fotogramas por segundo. Lo más interesante es que el programa nos dice que con títulos en dos dimensiones, en este caso de la videoconsola de PlayStation Vita, pues va a empezar a ejecutar de una manera mucho más correcta, con una velocidad estable. Y quiero recordarte que hay títulos muy interesantes, que estás viendo en este momento, que salieron para esta videoconsola con gráficos en dos dimensiones. Así que, para la gente que le encanta este tipo de títulos, son muy buenas noticias. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Y para terminar chicos, sí, el programador nos presenta la nueva compatibilidad con el título Asphalt Injection. Básicamente es un título muy anhelado por los fans y codiciado, y por fin, su sueño se vuelve completamente realidad, incluyendo el mío. Ya que este juego le puedo disfrutar en mi computadora, y sinceramente es un juegazo. Un título de 10. La verdad, es un título muy agradable, interesante, que te va a entretener al 100%. Muy buen juego. Y sí, lo que tú estás viendo en este momento es la ejecución de este título en Android. Bueno, si analizamos un poco, ok, el panorama, básicamente el juego, arranca, ejecuta de una manera estable. Pero, en cuanto a los fotogramas, aún no es ejecutable al 100%, ya que el título está siendo ejecutado entre una velocidad de 34, 36 y 37 frames por segundo. Lo que te quiero decir, amigo mío, es que aún tiene que mejorar, sí, la velocidad de fotogramas y optimizar el juego para que tenga un mejor rendimiento. En pleno in-game o en pleno juego. Pero bueno, estos ya son unos avances increíbles. En fin, me encantaría saber tu opinión personal acerca de este juego, y si te encantaría jugarlo en tu dispositivo móvil. En fin, señores, a partir de este momento, todos ustedes están completamente informados de los últimos acontecimientos del mundo de la emulación. Por mi parte, no tengo nada más que mencionar al respecto. Y yo me despido. Yo soy Carlos con 5MD Cooler, y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. Adiós. 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 Adiós.